El equipo ha crecido, es un equipo joven en el cual la evolución de muchos de los jugadores ha sido notoria. Se llegó a la anteúltima fecha con chances, la fecha pasada de clasificar, ya hoy no teníamos chances. Un torneo muy competitivo en el cual yo no tuve la experiencia nunca de jugarlo, fue la primera vez que me tocó jugarlo. Y creo que no sé, la verdad que no sé el resto del plantel, pero creo que a ningún equipo le fue fácil, sobre todo acá de local, el venir a jugar y bueno, creo que lo hicimos fuerte y a medida que fue pasado el torneo nos hicimos más fuertes, faltó un poco más, faltó un poquito más, que lamentablemente no lo tuvimos y bueno, pudimos cerrar con una victoria que no es poco, pero bueno, sin la clasificación, ¿no? Seguro, lo que más me llevo, más allá de un partido de baje, una estadística, tantos partidos ganados, tantos perdidos, me llevo vínculos nuevos, amigos nuevos de gente de mi edad, gente más grande, gente más joven. También estoy acá un paso a media hora de mi casa y eso es lo que te da el baje, ¿no? Crear esos vínculos que van más allá del deporte en sí, sino que seguir en contacto permanente y nada, la verdad que me llevo un gran recuerdo porque me trataron muy bien, fueron cuatro meses en los cuales me sentí muy cómodo, me hicieron sentir muy cómodo y traté de brindarme de la misma manera para la gente que confió en mí en traerme y en un jugador de mi edad, que por ahí algunos pueden tener cierto regemón por el tema de decir, bueno, 45 años tengo, bueno, traté de brindarme y nada, creo que fue recíproco el vínculo, entonces nada, fue muy agradable estar acá. Seguro, siempre se aprende. Yo veo a los jóvenes hoy, los jóvenes de ahora, que siempre se habla, que se critica la juventud, hay que sacar muchas cosas porque no éramos, son muchos más rápidos, más inteligentes, evolucionan, por ahí nosotros, sí, el desenfreno, hay que aprender de eso, a mí me hace bien estar rodeado de chicos, me siento bien, así que nada, lo disfruté mucho. Yo hace cinco años más o menos de los 40 que dejé baje profesional, cada día que picho una cancha de juego, no sé si va a ser la última o no porque tengo 45 años, ahora me comprometí a jugar en dependiente del torneo local, lo que resta del año, que ahora dentro de 10 días estoy ya jugando ahí, no sé, sinceramente porque no sé cómo tengo mi actividad particular, esto es un gusto que me doy. Si los tiempos me permiten, la verdad que yo me sentí muy bien acá, y sería cuestión de charlarlo y ver cómo yo estoy de acá a 10 meses, 9 meses, pero la verdad que eso me lleva un cariño enorme de parte de la gente, me ha sido muy cómodo y nada, traté de brindarme lo mejor que dentro de la cancha de juego y brindarme de fuera de la cancha también, así que nada, están las puertas abiertas de los dos lados, Dios dirá.